Julio Garavito Armero. El astrónomo Julio Garavito Armero fue un niño prodigio con un talento para la ciencia y las matemáticas. Estudió economía e ingeniería, pero sus mayores logros fueron en la astronomía. Estudió la influencia de la luna sobre las condiciones climáticas, las inundaciones y el hielo polar. Muchas cosas más, incluso hay un cráter en la luna nombrado en su honor. Fue inmortalizado en el billete de 20 mil pesos colombianos.